¿Cómo te alejé? Si es que te fallé Hoy te entrego Cuánto tengo Aquí estarás Cuando vuelva yo por ti ¿Quién me esperarás? ¿Quién me vive en tu recuerdo? ¿Quién se debe poder? ¿Quién se debe poder? ¿Quién se debe poder? ¿Quién se debe poder? ¿Nos vemos un momento Olvídete? ¿Quién se debe poder? ¿Poder Te alejé, si es que te fallé Hoy te entrego cuando te Dime que estarás Cuando vuelva yo por ti Que me esperarás Que a mí vive tu encuentro ¡Canten con nosotros! Dime cómo fue Cómo te alejé Si es que te fallé Hoy te entrego cuando te Dime que estarás Cuando vuelva yo por ti Que me esperarás Que a mí vive tu encuentro